El doctor ha promovido una causa contra los jueces de la Corte Suprema, denuncia a los jueces de la Corte Suprema por abuso de autoridad, en cuanto al tema de Amado Vudú, donde rechazaron con el famoso artículo 280 toda posibilidad de dar cuenta de cómo había sido el proceso, que por cierto, con las revelaciones que se van dando, es bastante irregular, testigos comprados, supuestos servicios de inteligencia que hablaban en un bar, bueno, todas las cosas que sabemos, ¿no? ¿Qué tal Tomás Pérez Bodria? ¿Cómo le va? Buen día, habla aquí Javier Vicente junto a Felipe Piscina en el programa de Luis Delita. ¿Qué tal Javier y Felipe? Un gusto hablar con usted. Bueno, cuéntenos un poco en qué se basa la denuncia que usted ha hecho y al mismo tiempo dónde la ha presentado, cuál es el recorrido que va a tener, porque todos queremos que esta Corte no siga administrando justicia porque si hay algo que no da es justicia, justamente, ¿no? Bueno, exactamente, estaba escuchando tus palabras recién y vas en el clavo, es lo que está ocurriendo. Nosotros, vos sabés que yo soy dirigente de la Mesa Nacional de Primero de la Patria, allí tenemos una cantidad de comisiones sobre distintos temas, una de ellas es la de justicia y reforma constitucional que yo coordino, y bueno, venimos pugnando hace rato por los temas relativos a este funcionamiento tan nocivo que tiene el Poder Judicial y sobre todo su cabeza, la Corte, que es la responsable, en este caso yo diría primera y última, de mecanismos tan nefastos como este que ha llevado a la cárcel a tantos compañeros que es el lawfare. Cuando sale la sentencia de Amado Boudou, hace unos días, bueno, decidimos pasar de lo discursivo a alguna acción más concreta, a pesar de saber que, obviamente, esa acción se iba a desarrollar en el marco, digamos, en la Boca del León, porque es el fuero federal de Comodoro PIF. Afortunadamente, la causa cayó en el jugado número uno de la doctora Servina y Cubría, que también pertenece a ese fuero, pero tiene algunas peculiaridades que permiten abrir alguna expectativa. Sí, bien remota, porque obviamente estamos hablando de imputar a la totalidad a los miembros de la Corte. ¿Qué hicimos? Hicimos una denuncia porque entendemos que la disparidad de vara que utilizó la Corte en relación al caso de Boudou, ya lo había hecho antes, precisamente, también por Luis de Lía, porque también en el caso de Luis de Lía... Se interrumpen con el 2.80, ¿no, doctor? Se manda la caja con el 2.80. Claro, ese famoso artículo 2.80, aplicado en los dos casos, y en muchísimos casos, ¿no? Porque la Corte lo utiliza habitualmente, pero de modo absolutamente ilegal e inconstitucional. Hay pronunciamientos ya de los organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Departamento de Trabajo de Derechos Humanos de la ONU, que han ordenado al gobierno argentino, del cual, obviamente, la Corte es un poder que gobierna, lamentablemente, en este momento, yo diría que pretende gobernar casi exclusivamente en nombre de los factores de poder más ascendrados desde el punto de vista de la realidad, la Argentina, y fue desconocido esto, estas indicaciones de estos organismos, y sigue aplicándolo. ¿Por qué lo aplica? Porque le permite no entrar en el fondo de las cuestiones que, evidentemente, le costaría mucho explicar de un modo que el pueblo argentino lo pueda comprender. Y en el caso de Vudú, antes el de Delía, pero todavía no hubiera ocurrido el de los tres jueces, Brubia, Castelli y Bertuzzi, porque ahí está la diferencia. En el caso de Vudú, la Corte lo rechaza y no dice por qué. El 280 es un artículo inconstitucional, pero aún así, aunque no lo fuera, está mal aplicado, o aún siéndolo, está mal aplicado en esas condiciones. ¿Por qué? Porque ese artículo demanda dos supuestos para poder ser utilizado. Es decir, para rechazar el recurso que trae la parte que lo presenta. ¿Qué es? La insustancialidad de la presentación, o sea, que no sea un tema federal o alguna otra cuestión, o que no tenga trascendencia. Trascendencia en el sentido de que vaya más allá del interés de la parte, que afecte, digamos, los intereses, desde el punto de vista de enterarse de lo que pasa en función de gobierno. Estamos en una república, la publicidad de los actos es una de las características del sistema republicano. Y entonces, si no concurre ese requisito, ese artículo 280 autoriza a no tratar el recurso. Evidentemente, en el caso de Vudú, la Corte entendió, como antes en el de día, que no tenía ninguna trascendencia. Pese a ser, en los dos casos, dirigentes de mucha preponderancia en la vida política e institucional del país, además, en el caso de Vudú, como vos mencionabas hace un momento, también se concurre el hecho de que la denuncia, o la sentencia, fue fundada en una declaración de un señor Van der Broelle, que es un testigo arrepentido, o un imputado arrepentido, que ingresó en el marco de la ley del arrepentido, en 27.340, irregularmente, mediante el pago de un millón quinientos mil pesos, que está aprobado, hecho por el exministro Garabano, a este señor Van der Broelle, para que ponga un petit hotel en Mendoza, y declare contra Vudú. Eso fue denunciado por la defensa de Vudú en febrero de este año. Bueno, todo eso no le importó a la Corte, y pese a toda esa situación, y el hecho de mismo, que se trate de un exvicepresidente de la Nación, no entendió que eso tuviera trascendencia. Sin embargo, en el caso de los jueces Ocupa, que acabamos de mencionar, que ocupaban el cargo de la Cámara Federal, meramente a partir de la firma de un decreto por el expresidente Macri, sin pasar por el Senado, y que ya, cuando se produce esto, había habido un pronunciamiento del Consejo de la Magistratura, ordenando reabrir los concursos, porque esos cargos no estaban bien ocupados de esa manera, y el Senado de la Nación ya había convocado a 10 jueces, porque eran 10 en total, para ser escuchados y defender sus posiciones, y pretendían competir, bueno, de esos fueron 7, 3, que son estos 3 Ocupa, Bertucci, Brueble y Castelli, no fueron. ¿Qué hicieron en lugar de eso? Interpusieron un recurso de amparo en la Justicia Constituyente Administrativo Federal. En la primera instancia se los rechazó. Estaba tratando la cuestión en la segunda instancia, o sea, la Cámara, que se pronunciaba ya en esa semana, en la semana en que estos señores, viendo cómo venía la cuestión, que evidentemente iba a haber una ratificación de la primera instancia en cuanto había rechazado el recurso, van a la Corte mediante un instituto que se denomina per salto, no salto de instancia, que es la Corte no espera que termine de resolver las instancias inferiores y resuelve por sí misma. Eso se puede hacer por una modificación, poner legalmente, antes se lo hacía al margen, no había regulación legal, pero a partir del año 2012 sí la hubo, en un artículo, es el 257B del Código Procesal Civil y Comercial, pero también reclama una cosa, en sentido inverso al de Vudú, así como en Vudú, en el caso Vudú, o de cualquiera en situación semejante, en modelía, no tiene que concurrir una situación de trascendencia pública para poder no tratarse el recurso, en el caso de los jueces, el per salto reclama que el presupuesto de la trascendencia pública para poder admitir un per salto. Bueno, en conclusión, los jueces consideraron que en el caso Vudú no lo dicen precedentes, no había trascendencia pública, y en el caso de los tres jueces, ahí sí lo dicen, hay una enorme trascendencia pública y gravedad institucional. Eso es una vulneración, incurre esa conducta en nuestro juicio, sin duda, en una vulneración de varias normas del Código Penal y también de la Constitución Nacional y los pactos. El artículo 16 de la Constitución Nacional establece la igualdad ante la ley, los pactos y la propia Constitución, la necesidad de motivar las sentencias. Hay un artículo, hay un código, que es el Código Civil y Comercial Nacional, que rige a partir del año 2015, y uno de sus redactores es el propio doctor Lorenzetti, ministro de la Corte, que obliga a fundar las sentencias. O sea que, y es muy posterior, porque el artículo 280 del Código Civil es el año 1990, como todos saben, una ley posterior deroga la anterior. Bueno, es decir, que el propio doctor Lorenzetti y todos sus compañeros de corte ignoraron la manda de este artículo que él mismo postuló en el código que se sancionó en 2015. Es decir, acá hay claramente... ¿Cómo? Felipe, estamos hablando con el abogado Tomás Pérez Bodria, que ha denunciado a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué tal, doctor? Muy interesante, ¿no? Esto que está resaltando, ¿no? Que la Corte gobierna en nombre de los intereses concentrados de los poderosos del país. Saber quién... ¿Quién lo juzga a ellos, no? Porque uno hace una presentación, digo, pensando en... ¿Viste? ¿Quién lo juzga a ellos y quién determina después que esto siga su curso? Porque, bueno, prevemos acciones de este tipo porque nunca avanzan, nunca llegan. Y claro, es muy difícil que avance porque en la estructura institucional que tenemos por ahora en el país, hasta que lleguemos a una nueva Constitución y necesariamente la modifiquemos, la Corte tiene la última palabra de todo. Es decir, un tribunal que es la cabeza de un poder judicial que en ningún caso es el producto de la voluntad popular, se sobrepone mediante sus resoluciones judiciales, porque tenemos un mecanismo que se llama control difuso de los sectores de gobierno que lo permiten, por lo menos como aquí se lo maneja, pasa por encima con cualquier ley por más abrumadora mayoría que tenga para ser vigente, o sea, pasa por arriba de la voluntad del pueblo. Lo que pasa es que esto necesita más que de una solución judicial dentro de una misma justicia que no se va a, digamos, a reformular para nada. Esto necesita una solución política, hay instrumentos que se pueden usar para darle una solución política a esto, una ampliación de la Corte, como ven, la artesanía, un indulto. ¿Usted cómo la ve por ese lado? Bueno, mira, nosotros venimos desde el inicio del gobierno sosteniendo, al igual que lo hace Zaffaroni desde tiempo antes, la necesidad de la ampliación de la Corte y su división en sala. Por dos motivos. Uno, porque, por un mecanismo, por un tema de eficiencia, la Corte no puede recibir miles de casos en el año y atenderlos respetando la necesidad de fundar todas las sentencias. Y otra, por una cuestión estrictamente política, que es la necesidad de terminar con esta concentración de poder en tres manos o en tres cabezas o en tres personas, porque en realidad son cinco y con una mayoría de tres hacen lo que quieren. O sea, que una de las soluciones es esa. Nosotros venimos postulando hace tiempo, Alberto ha sido un tanto reluente evidentemente hasta el momento, pero creo que está entendiendo que si no se produce una modificación de este tipo o por alguna vía se genera una masa crítica suficiente, en eso también creo que nuestra denuncia puede brindar alguna mínima colaboración. Para que queden expuestos todos aquellos que sigan defendiendo la Corte cuando las causales de juicio político son harto evidentes, me parece que él también entiende que algo hay que hacer con la Corte. Para mí la solución actual, más rápida, la que está a la mano, es naturalmente la ampliación de la Corte. En un camino que debe recorrerse con el tiempo suficiente y el debate necesario en el seno de la sociedad hacia una nueva Constitución en donde el Poder Judicial definitivamente se democratice. Y hay muchos antes, bueno, hay más, hay muchos antes, pero hay algunos muy cercanos en el orden regional que permiten tener optimismo de esto. Disculpa que te interrumpa como también le pidió disculpas a Felipe que lo interrumpí antes. Pero la verdad, Tomás, que eso nos queda muy lejos. Nosotros lo único que queremos ahora es una Navidad con los compañeros no presos sino en libertad, ¿no? Bueno, vos sabés que casualmente Luis de Lía ayer sacó un tweet muy elogioso para mí y que para mí es una cucarda porque le tengo un enorme cariño, amistad, responsable. Es uno de los dirigentes más coherentes que conozco en el campo nacional. Yo he pedido y hemos pedido varios el indulto como instancia a la mano rápida porque más allá incluso de lo que piensan en contrario algunos de los presos políticos, los que están presos no pueden seguir estando presos en el marco de la democracia. Y creo que esto es otro factor que maneja la Corte y todos los jueces de Comodoro Pi precisamente como un mecanismo de extorsión. ¿Por qué? ¿Qué hace la Corte? La Corte saca estos fallos por dos razones fundamentales en el caso de los dirigentes políticos que es el mecanismo lawfare. Una, para amilanar a cualquier dirigente que se atreva a llevar adelante las actuaciones que han hecho en su momento Luis de Lía o Amado Boudou por ejemplo con la estatización de las AFJP que le hizo perder muchos millones de dólares a Clarín a los bancos etcétera etcétera. Y entonces opera como un mecanismo de disuasión para aquellos dirigentes o funcionarios que en la actualidad se les ocurra hacer algo parecido. Y por el otro lado y esto me parece que es muy importante lo que hace es extorsionar al propio presidente ¿Por qué? Porque o hacerle pagar un costo que no debería pagar al propio presidente porque le está imponiendo presos políticos que son del macrismo al gobierno presidido por Alberto Fernández y obviamente si Alberto Fernández es el indulto que yo lo postulo y muchos lo postulamos como una situación ya de emergencia va a pagar un costo político en buena medida y si no lo toma y sigue teniendo su gobierno presos políticos el costo político que paga también existe es decir ¿Cuál es la solución de fondo? Realmente la que ustedes dijeron utilizar todos los mecanismos necesarios para remover esta corte y finalizar dar por terminado operar para que el lawfare no funcione más yo te voy a decir la doctora Servini me va a tener que citar seguramente como primer acto para que yo ratifique la denuncia y anticipo que voy a ampliarla a partir del artículo que escribió Horacio Berbicki en este fin de semana y en el otro anterior también ya lo había manifestado en relación a una reunión que hubo durante el gobierno macrista porque entonces todavía era presidente de la corte Lorenzetti con un grupo de jueces de Comodoro Pi diciéndoles que avancen en las causas contra los dirigentes criminalistas la principal la propia Cristina Fernández por supuesto porque la corte iba a avalar todo bueno evidentemente está cumpliendo pero eso no es tan difícil de probar porque según la nota periodística quien habría filtrado lo que allí ocurrió es un juez de Comodoro Pi el doctor Rafeca actual candidato a la procuración de la corte ahora que tenga suerte Tomás con Servini porque la verdad que Servini la famosa jueza budía también tiene el capítulo del Asguer por ejemplo en Fútbol para Todos donde procesó a los compañeros procesó a Aníbal a Gabriel Mariotto con el solo objetivo de demonizar al fútbol para todos no porque bueno Vicente esto no cabe la más mínima duda yo estoy diciendo precisamente que es una jueza de Comodoro Pi que haya tenido chispazos con el macrismo porque el macrismo no perdonó a nadie es así pero es una jueza de Comodoro Pi y ha llevado adelante durante muchos años además mecanismos como el que vos mencionas lo importante acá para nosotros es básicamente avanzar todo lo que se pueda pero instalar una conciencia pública en relación a que un país que es gobernado por los jueces el famoso gobierno de los jueces es un país en cuyo seno la democracia no funciona el Estado de Derecho está abolido y la suerte de cada uno de los ciudadanos no solamente de los dirigentes políticos está echada en función de los intereses que se jueguen en ese momento en favor de los más poderosos y esto no es democracia Tomás muchísimas gracias por haber participado de este 7.0 un gusto enorme les mando un gran abrazo y hagamos fuerza entre todos y lo que se puede hacer y lo que se puede hacer un gran abrazo Gracias.